Luego nos vamos a la página número 18, donde mostrábamos el compresor desde un principio. El compresor que mostramos desde un principio, dijimos que el compresor, ¿qué número era en el sistema de refrigeración? Número 1, el condensador, ¿qué número era? ¿Y después qué sigue? ¿Qué número corresponde? ¿Y después qué sigue? Nomás apunté hasta el 3. El evaporador sigue, el evaporador es el número 4. El TXV o el pistón o el tubo capilar, no hay 5. Si se va a la página número 23, en la gráfica 1.17, tenemos uno que se llama visor en español o side glass. La figura de abajo está el side glass. Side glass es un visor para poder ver el paso del refrigerante. Por regular, los equipos de aire concienado y bombas de calor, los técnicos no lo ponen. No lo ponen, pero deberían de ponerlo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué está sucediendo en el refrigerante. Por ley, la mayoría de estos visores vienen en los equipos de refrigeración como aquel. Acá de este lado está el visor. ¿Quiere pasar para acá, Hugo? En este equipo de aquí, en este equipo de refrigeración, aquí sí tenemos el visor. Y es este que está aquí. Es este que se muestra en el libro. Eso que muestran en el libro, es lo mismo que está aquí. Este se llama visor o side glass. Este que está aquí. O lo regular, lo va a ver en los equipos de refrigeración. En los equipos de aire concienado, los técnicos no los ponen. Sin embargo, deberían de ponerlo. Porque yo sí quiero saber qué está sucediendo con el sistema. Pues qué mejor que ver. Yo quiero ver qué está pasando en el refrigerante. Díganme. ¿Por ejemplo, en el refrigerador ese tiene uno? ¿Cuál refrigerador? ¿De la casa? ¿De casa? No. No, ok. No. ¿Solo en zonas industriales? Solamente en zonas industriales es donde va a ver usted este side glass. Aquí está. ¿Y qué nos dice ese side glass en el libro? Si leemos el libro, lo que dice el side glass o el visor. Tiene unas letras en la parte posterior, la parte de arriba, que dice yellow igual a wet. Esto indica que en la parte en el mero centro del visor, tiene como un tipo, como una tipo telita adentro. Si lo miran en el mero centro, está amarillo en el mero centro del visor. Eso quiere decir que tiene humedad adentro del sistema. Y por eso les dije a ustedes desde la otra vez que era necesario hacer vacío en los sistemas, ¿verdad? Volvemos otra vez al recordatorio. ¿Por qué hacemos vacío en los sistemas? ¿Recuerdan? En sus apuntes, ¿por qué hacemos vacío en los sistemas? ¿Por qué dice, le pregunta y dice, sabe? El vacío se hace en el sistema para bajar los 14.6 de la presión atmosférica. La presión atmosférica que ejerce la atmósfera sobre nosotros a nivel del mar, ¿era de cuánto? 14.6. Si no está en sus notas, entonces apúntenlo. ¿Cuál era la presión atmosférica? ¿Cuál es la presión atmosférica que ejerce la atmósfera sobre nosotros a nivel del mar? 14.6. 14.6. De modo que si nosotros nos vamos a una altura más arriba del nivel del mar, ¿la presión va a ser la misma o no? No. Entonces, la presión atmosférica era de 14.6. Nosotros necesitamos sacar esa presión atmosférica de adentro del sistema, porque dijimos que el aire contiene, ¿qué? Humedad. Contiene humedad y muchos otros gases, gases inertes y gases conocidos, como el dióxido y monóxido de carbono, y como el CO2 y como el helión, como el argón, como el nitrógeno, como el neón, todos estos gases están en el aire y nosotros respiramos diario. 14.6, presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos un sistema abierto, no cerrado, abierto. Por ejemplo, yo tengo esta pipa de aquí, ¿verdad? Ahora, yo tengo esta línea, ¿quiere venir para acá, Hugo, por favor? Yo tengo esta línea y voy a conectar este sistema. Ok, yo voy a conectar este sistema aquí. Yo voy a conectar mis pipas aquí, los voy a conectar aquí, y las otras las voy a conectar acá, y allí. Ya quedaron apretaditas y todo. Ya, ¿qué chingón ya está? ¿Ya lo puedo prender o no? No. ¿Por qué no? ¿Dónde es que chequee la presión a un lugar de nuevo? Hay que checar la presión a ver si hay una fuga. La segunda es sacar la presión atmosférica de dentro de las espacias, hacer el vacío. Toda esta línea quedó ahí adentro, que nosotros le llamamos no condensables, no condensan, no es parte de la regeneración. Por eso es de que los 14.6 de presión atmosférica, yo los tengo que dejar, y tengo que hacer vacío hasta 500 microns. Tóngale aquí, vacío necesario para el equipo 500 microns. Y esto es para sacar la presión atmosférica, ¿dónde el refrigerante va a trabajar como debe de ser? ¿Cuál era el punto de ebullición del agua? ¿Cuál era el punto de ebullición del agua? Ándale, 212 del punto de ebullición del agua. Y recuerden la semana pasada que yo les di una gráfica sobre el punto de ebullición de los refrigerantes. ¿Se acuerdan que les di una gráfica sobre el agua? ¿Se acuerdan que les di una hoja? ¿Dónde quedó? ¿Tú la tienes, Denny? Ahí, compártala con él. Si nosotros vamos al punto de ebullición de los refrigerantes, el agua decía que ebullía a 212 de temperatura. Los refrigerantes aquí tienen un punto de ebullición a cada una de sus temperaturas. Quiere decir que si yo, por ejemplo, veo el refrigerante R22 a una temperatura de 95 de temperatura ambiente, que viene siendo esta de acá, 95 de temperatura ambiente aquí en el condensador, ¿a cuánto le corresponde el punto de ebullición del R22? ¿Cuál es el punto de ebullición del R22? 95 grados, ¿a qué presión? 95, 181. A esa presión está ebulliendo. En pocas palabras, para que me entienda. Yo tengo una olla de presión aquí. Aquí. Si yo pongo el agua a hervir aquí, a nivel del mar, a 212, va a estar hirviendo y ahí me va a estar el hervor de los frijoles. Sí, frijoles ahí, perrísimos con quesito y todo. Eche huevito a un lado y todo. Un chilito de esos de mordidas. Ya le saqué hambre a este güey. Pero, a esta presión, atmosférica de 14, aquí, está hirviendo a 212. Pero si yo me voy para Big Bear, allá tengo otra presión atmosférica. Me va a hervir el agua a otra presión atmosférica ya. Pero los frijoles no se cuecen rápido. Porque está hirviendo. Y si no lo creen, agarren una olla y cuando vayan a Big Bear, pongan unos frijoles y se ponen, y le testean la temperatura. Y dice, ah cabrón, ¿a cuántos? Por eso ya en Big Bear son bien, pero bien populares estas. Porque ya estamos a otra altura. Entonces, se compran unas ollas de estas, de presión, donde las tapan y ahora ya están aumentando su presión. Y el agua llega a 212 de temperatura. ¿Eh? ¿No sabías? Para eso es la olla de presión. ¿Por qué? Porque estamos a diferente nivel del mar. Sí. Si a la olla de presión es para que más rápido. No, no, la presión. La presión. Por eso se llama olla de presión. Esa es la presión. Exacto. ¿Sí? Sí. El resultado es de que nosotros que queremos la cocción de ese producto, ya sea carne, lo que sea, frijolitos, lo que sea, se cosa más rápido. Más sin embargo, la dejas abierta, te vas a aventar horas para que se cocine. ¿Sí? Se va a aventar horas para que se cocine, hierve, hierve, y está bien duro eso. ¿Por qué? Porque no aumentó su presión y su temperatura. Está solamente a diferente, hirviendo a diferente temperatura. No, no, pues tiene una válvula, tiene una válvula para abrirla, tiene una válvula para abrirla o cerrarla. Va, va poco a poco. Sí. O se consume rapidito. Sí, tienes que estar echando agua. Y ya se fue el agua, ya queda más agua. Cinco horas para cocer los frijoles. Por eso es que hiciste las ollas de presión. Y esto te da una relación ahora a los refrigerantes. Dice, ok, si yo tengo un refrigerante adentro del sistema donde bajé primero, ¿qué? ¿Qué tengo que hacer primero al hacer vacío? ¿Bajar qué? La presión atmosférica. Saqué la presión atmosférica y ahora ya el sistema no tiene condensables. Y esto me va a permitir a que el refrigerante adentro ebulla a la temperatura que debe de ser. ¿Verdad? Porque si no, el refrigerante no va a ebullir a lo que me está dando.